Música ¿Cuál es la comida que pudieras comer todos los días y no cansarte de ella? Ah, pienso de que el arroz, el arroz con carne, pudiera comerlo todos los días. ¿Cuál fue tu primer concierto al que asististe? En Barranquilla, me acuerdo que fue de Lily Goodman. ¿Cuál es la comida que no falta en tu refrigerador? En la casa se hace mucha sopa también, pienso de que eso nunca falta en la casa. ¿Cuál de tus compañeros probablemente se convierta en entrenador cuando deje de jugar? Trato de pensar a alguien que le guste enseñar mucho, aunque veo a Crawford y que le gusta compartir sus conocimientos, pero que lo vea acochando, no lo veo acochando. No sé, ¿de pronto yo? ¿De pronto no? Si no, si no, soy yo. De tus compañeros de equipo, ¿cuál de ellos crees tú que se convertirían en locutores en televisión o radio? Wow, creo que Belt. Para mí habla muy bien y es chistoso también cuando habla, así que... ¿Qué habilidad o talento te gustaría tener? Pienso que me hubiera gustado tener ese talento de... ¿de qué? De cantar, de pronto. Pienso que es una muy bonita forma de poder expresarse. Programas de televisión que podrías ver una y otra vez. O sea, hay varios que puedo ver de seguido. Yo veía mucho El Chavo del Ocho. En México veía El Chavo del Ocho, ya sabía hasta lo que iban a decir y yo me reía. Pienso que todavía si lo veo, pues no me cansaré. Cuando te toca ir al aeropuerto, ¿llegas con tiempo de anticipación o llegas a la hora exacta? Si voy con mi familia y mi esposa, llego con full tiempo de anticipación. Si voy solo, llego a la hora exacta. Mi esposa siempre me recalca eso de que por los niños, llegar mucho tiempo con anticipación. ¿Quién es tu héroe? Mi héroe es Jesús, que me salvó, el que me ha dado todo lo que tengo. Aparte de él, pues, mi papá ha sido una figura muy bonita para mí, que me educó y me ha enseñado mucho a mis papás. Me ha enseñado muchas cosas de la vida, todos los golpes que ellos tuvieron. En el equipo, ¿cuál es la persona más divertida? Cueto es divertido, García, Flores es divertido, Estrada es divertido, Belt es divertido. Tenemos un grupo muy divertido. Si hay que coger uno, coger a Cueto. Fuera del béisbol, ¿quién es tu atleta favorito? El atleta favorito sería fuera del béisbol, Messi. A pesar de su estatura, a pesar de todo, cómo juega y cómo ha alcanzado todo, es de admirar. Si tuvieras que adivinar ahora mismo, ¿qué tú crees que tus hijos serán cuando crezcan? Bueno, pienso que el mayor será béisbolista, que le encanta el béisbol. Él no sabe sino hablar de béisbol. Y el segundo le gusta a los planetas, no sé si estudiará, será astronauta o no sé. De tu debut en grandes ligas, ¿qué es lo que más recuerdas? Que estaba full nervioso, que no lo podía creer, que era un sueño hecho realidad, no solo mi sueño, sino el sueño de mis papás. Si no estuvieras jugando béisbol, ¿qué crees que estuvieras haciendo ahora? Volando aviones. Pienso de que eso es algo que también quería hacer, estudiar para ser piloto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti? Que soy tímido, todo el mundo pronto lo sabe, porque soy muy callado, pero bueno, de pronto que me gusta molestar. Porque a veces como soy tímido, piensan de que soy muy serio y me gusta también jugar, molestar a la gente, que cuando me conocen en verdad dicen, bueno, pero no parece, no parece que tú fueras así. ¿Cuándo fue la primera vez que te reconocieron en público y cómo fue esa experiencia? La experiencia más bonita fue en Colombia y pues fue agradable. Nunca pensé en llegar a que me reconocieran en público, de que me saludaran, de que me pidieran una foto. Cuando estaba chiquitico no me gustaba ni dar entrevistas ni nada por lo tímido o la pena que me daba, pero fue algo muy agradable. De tus dos niños, ¿cuál es el que tiene más energía y si son muy unidos? Sí, son súper unidos. Se extrañan cuando no están uno con otro y el que más energía tiene es el mayor, que es el que más brinca, el que más salta, el que más se imagina, que está jugando, se tira, hace honrón, que es el que tiene más energía. ¿Tu recuerdo favorito en familia? Las navidades juntos, estos son los recuerdos favoritos míos cuando pasamos las navidades juntos, todos juntos, comemos juntos, donde estábamos viviendo mis hermanos y mis papás en la misma casa. ¿Y dónde guardas el trofeo del bate de plata? Todavía lo tengo aquí, en el estadio. Todavía está aquí, todavía estoy buscando dónde colocarlo en la casa, pero todavía está aquí guardado, así que cuando regrese después de temporada buscaré un lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!